Dengue, psique y chikungunya, ya, vamos a hablar largo y tendido del dengue, muy breve de la fiebre amarilla y un pequeño resumen del psique y chikungunya, ya, no hay preguntas históricas en el ename de salud de chica y chikungunya relevantes, pero si de dengue, de dengue y psique, ya, entonces necesito que aprendan dengue. Dengue, primera pregunta de examen, marquen acá, es un Flavivirus, Flavivirus, ¿correctos? ¿Qué está compuesto por esto? Miren, tiene un ARN, monocadena, acá al centro, tiene una cápsula, capsidc, que le envuelve y sobre eso una membrana M, una membrana M. Y en esa membrana M, pregunta de examen del residentado, está la proteína E, y la proteína E4, como ves acá, es la que determina el serotipo del dengue. Si es dengue 1, 2, 3 o 4, depende de la proteína E4, ¿correcto? No hay reservorio animal, por lo tanto, el humano es el único que lo transmite, por eso es una patología exclusiva, ¿de dónde? De las ciudades, de las ciudades, ¿ya? Pero, este virus tiene que viajar a través de dónde? De un vector, ¿cuál es el vector acá está? El Aedes aegypti, ¿no es cierto? El Aedes aegypti es el vector del virus del dengue, por lo tanto, ¿cómo se llaman los virus que tienen vector? Arbovirus. Es un arbovirus, porque va por vector, ¿ya? Arbovirus. Muy bien. Entonces, cuando les hablen del virus y su vector, esas son las condiciones. El virus del dengue suele viajar en el Aedes aegypti, que suele estar por debajo de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es raro ver dengue en las alturas. Es raro. ¿Ya? Al menos en las condiciones climáticas convencionales. Pregunta de salud. ¿Es de notificación obligada el dengue severo? El dengue severo. Inmediata. Notificación obligatoria inmediata el dengue severo. Segunda pregunta. La vigilancia depende de la definición de caso. Eso también les van a preguntar. ¿Cuáles son los casos del dengue? Caso sospechoso. Caso probable. Caso confirmado. Caso descartado. Caso sospechoso. Caso probable. Caso confirmado. Caso descartado. ¿Ya chicos? Ahora más adelante en la siguiente lámina les voy a explicar qué es cada caso. Sospechoso. Probable. Confirmado. Caso descartado. Caso descartado. Caso descartado. Perfecto. Y terminamos. ¿Cuáles son las poblaciones o los criterios, perdón, para tener riesgo de infectarse con dengue? Primero, una población susceptible. O sea, alguien, lo que se llama virgen. Un virgen inmunitario. Nunca vio, nunca pisó un lugar con dengue, puede tener una infección. Segundo, más de 2% de casas con dengue, eso se llama densidad intensa del Aedes. Más de 2% de casas con Sancudo Aedes aegypti, eso es una alta densidad, alto riesgo. ¿Ya? Condiciones ambientales, ¿de qué? De humedad. De humedad. Y lugares donde haya depósitos de agua limpia. Todos conocemos eso. Sin embargo, chicos, ustedes pueden vivir en un lago, puede haber un millón de moscos, puede haber una densidad más del 2%, pero si nadie tiene dengue, el mosco no tiene por qué tener el virus. Así que, ¿cuál es el principal factor de riesgo? Un caso. Apenas haya una persona infectada, un caso de dengue en tu zona, desespérate. Porque lo más probable es que tu zona tenga mosco, eso sí. Pero si hay un caso, preocúpate, preocúpate. ¿Ya? Entonces, como es un virus de ciudad, como la mayoría de ciudades están a menos de 3.000, como la mayoría de ciudades tienen agua limpia, potable en algún lugar, moscos hay, como cancha. Pero lo que no debe haber son casos, casos. Muy bien. ¿Está? Ahora sí vamos a la fisiopatología. El virus del dengue, el virus del dengue no es grave, no. Tu sistema inmune es el problema, no es el virus. ¿Ya? El virus del dengue, como ves acá, tiene un periodo de exposición hasta 14 días. Tú puedes venir de Máncora y medio mes después te puede dar tu dengue y tienes que estar en mi diferencial. ¿Está bien? Entonces, el tiempo que es la norma técnica dice que podemos esperar de sospechar un caso de dengue en un paciente en contacto, es hasta 14 días atrás de viajar a una zona endémica o epidémica de dengue. ¿Está bien? El virus incuba, 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 incuba y arranca la clínica. La viremia aumenta y al aumentar la viremia, obligado, ¿qué ocurre? Fiebre. Fiebre. ¿Correcto? Aumenta la viremia, fiebre. Entonces, el paciente entra en un momento febril. Febril. Este periodo febril, este periodo febril, como puedes ver acá, ocurre en los primeros 3 días. En los primeros 3 días hay un periodo febril intenso. Sin embargo, sin embargo, como puedes ver acá, va cayendo, ¿no es cierto? Pero la fiebre puede aún mantenerse, puede aún mantenerse hasta el día 3. ¿Ya está? Esa es la diferencia. Hasta ahí te curaste. ¿Cuál es el problema? Acá hay un problema. El virus del dengue ataca, ¿a dónde? Al endotelio. De tal forma que al atacar al endotelio va a generar el famoso líquido. O pérdida de líquido al tercer espacio. Entonces, ¿tú qué vas a tener por dentro de tu cuerpo? Deshidratación. Vas a perder agua. Por tercer espacio. ¿A dónde se está yendo el agua? ¿Estás vomitando? ¿Estás con diarrea? No, estás a tu intersticio. A tu intersticio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá la patología debería terminar. Ya, un pequeño edemita y se acabó. El problema radica acá. Hay un grupo de personas, obviamente menos de un 15%, que en la fase de curación, cuando sus anticuerpos están aumentando, ¿correcto? Estos propios anticuerpos, que supuestamente atacaban a quién? Al dengue. Se equivocan. Y en vez de atacar al dengue nomás, atacan al endotelio. Entonces, al atacar al endotelio, tú haces un líquid más severo. O sea, haces una deshidratación intensa y eso se llama choque. Choque. O shock. ¿Pero qué es shock? Hipovolémico. ¿Por qué? Por tercer espacio. Shock hipovolémico por tercer espacio. Eso es lo que nos da cuando nos da esta reacción cruzada de los anticuerpos. Entonces, acá el paciente empieza a deshidratarse, puede haber sangrado, si es que hay una lesión intensa de endotelio, sobre todo sangrado del tracto gastrointestinal, y puede haber falla orgánica, y un mosquito común y silvestre te llevó a UCI y te puede matar. ¿Correcto? Todo por un problema de qué? De deshidratación. Todo por culpa de la deshidratación. Entonces, si sobrevivimos a esta etapa crítica, pregunta del ENAM del año pasado, ¿en qué días ocurre el periodo crítico del cuarto al sexto? Del cuarto al sexto día, pregunta del ENAM. Si sobrevivimos a estos días, viene la reabsorción de líquidos, nuestros anticuerpos ya no hacen reacción cruzada y nos quedamos con una memoria. Una memoria IgG, sobre todo para el serotipo que nos infectó, porque no hay memoria cruzada. O sea, ¿cuántos serotipos de dengue hay? Cuatro. ¿Cuántas veces te puede dar dengue? Cuatro. No hay memoria cruzada. A la segunda que te da dengue, ya tu riesgo de severidad se dispara. Tu segundo dengue, ya tu riesgo de severidad se dispara. ¿Está? Es pregunta del examen también. ¿Es factor de riesgo para un dengue severo? Una reinfección de dengue. Muy bien. Entonces, tú me dirás, doctor, pero ¿quién va a querer morirse con un mosco, no? Nadie, ¿verdad? Por eso el sistema de salud se preocupa. Así que hemos inventado los factores o la clínica que te puede avisar que se viene un dengue severo. ¿Correcto? Esos son los signos de alarma. A ver, ¿cuáles son el primer signo de alarma? Las plaquetas que pasan, empiezan a caer. Plaquetopenia, por los anticuerpos exaltados que hay. ¿Cuál es el otro? Hemoconcentración, porque la deshidratación aumenta tu porcentaje de hematocrito. Hemoconcentración y plaquetopenia, los primeros signos laboratoriales. ¿Correcto? Y luego ese agua del tercer espacio te va a hacer clínica gastrointestinal intensa, como náuseas, vómitos, severos, y te va a dar una clínica de derrames, unos pequeños derrames. Pleuritis, derrame pleural pequeño, ascitis, derrames pequeños. Ojo, esos signos de alarma. ¿Por qué? ¿Cuáles son los signos de gravedad? Shock, sangrado y falla orgánica. Los signos de severidad son shock, sangrado y falla orgánica. Muy bien, chicos. Entonces, ustedes, en su manejo de dengue, van a tener que hacer tres momentos. ¿Ya? Miren. Tres momentos del dengue. El primer momento, en este momento de la viremia, manejo A, ambulatorio. Simplemente agüita, 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 en casa. Si aparece acá, estos signos de severidad, acá justo antes de entrar al crítico, manejo B. B, con vía periférica. B, con vía periférica. Se va al hospital. Y si hacemos, o ya estamos en shock, falla orgánica, ¿qué manejo es? C, con C de UCI. Tienes que llevarlo a UCI al paciente. Por eso acá abajo les he puesto bien bonito. Hidratación, tratamiento, reposo, hidratación, sintomáticos, no hay vacuna, manejo ABC. Actualmente hay una vacuna corriendo en el norte y la OMS ya está terminando sus fases de aprobación. Pero vacuna en el esquema, vacunacional de Perú para dengue, no hay. Es una vacuna que ayuda a mitigar las epidemias, nada más. Entonces, agüita, sintomáticos, ¿qué le vas a dar para la fiebre? ¿Qué torolá, codoc? No puedes, agrava la gastritis. Vanadolcito no más. Paracetamol, nada más. Primera medida, no dar aines, no dar aines en dengue. Paracetamol. Porque de por sí el dengue da gastrolesividad, de por sí el virus. Muy bien, y el manejo ABC que ya les expliqué. Bien, entonces, tú lo único que te queda hacer es tratar. Pero, la norma indica que tú debes confirmar el caso de dengue. Tú no puedes suponer el dengue. A pesar de que el tratamiento es sencillo, que es hidratación, hay que confirmar el caso. Pues acá está. La definición de caso se hace según la sospecha clínica y la epidemiológica. El diagnóstico de dengue es por definición de caso. ¿Ya? Eso vamos a ver en la siguiente lámina. Bien detallado. Hay tres pruebas específicas para el dengue. Puedes pedirle ELISA, que son anticuerpos de elección, al menos en la literatura americana. El ELISA es de elección. Puedes pedirle antígeno dengue, que es carísimo. Eso solo se usa para investigaciones clínicas. Y voy a marcar con rojo. Nuestra norma técnica dice que hay que pedir PCR viral. ¿Correcto? Entonces, ELISA para literatura regular. Antígeno de superficie o antígeno, perdón, de dengue para ensayos clínicos o de investigación. Y PCR viral, según nuestra norma técnica. ¿Ya chicos? Esto es. Esto es. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedó pendiente desde esta lámina? ¿Qué vamos a ver? La definición de caso. Por eso vamos a esta lámina, que es la más importante de dengue. Esta es la que más preguntas ha venido. Por favor, nunca te sobres. Esa diapos tienes que ir en cualquier examen. ¿Ya? Arrancamos. Arrancamos. Si la persona viene, miren, miren. Si la persona viene 14 días atrás de una zona endémica, con fiebre, y más de dos de los siguientes signos. Náuseas, vómitos, rash, mialgias, artralgias. ¿De qué tipo? Rompehuesos, rompehuesos, petequias o signo del torniquete positivo, oleocopenia. Y acá vamos a poner uno más que se lo comieron. Cefalea retrocular. Cefalea retrocular. Si tú me traes una persona que viene de Piura, ¿hace cuántos días? Dije, 14, con fiebre, más cualquiera de estos dos, o sea, dos signos de estos. Y ya, ese para mí es un dengue sin signos de alarma. ¿Correcto? Un dengue sin signos de alarma. Entonces, la norma dice. Si cumple la fiebre, más los dos criterios, se llama caso probable. Si cumple esto, se llama caso probable. Probable. Pero si no cumple esto, simplemente tiene fiebre, tiene una zona endémica y solo cumple un criterio o ninguno, ¿qué caso es? Sospechoso. Si solo viene una fiebre, es una zona endémica, sin cumplir criterios, es sospechoso. Entonces, ¿qué hace al dengue probable? Probable, endémico, más fiebre, más dos signos. Eso lo hace probable. Entonces, en tu diapo anterior, ahí le vamos a poner, para mantener el orden, ¿qué cosa era caso probable? Endémico, más fiebre, más dos signos. ¿Qué era sospechoso? Simplemente endémico, con fiebre, pero sin cumplir los dos signos. ¿Correcto? Sin cumplir los dos signos. Por lo tanto, ¿qué será el caso confirmado? El que tenga el PCR positivo. Y caso descartado, el PCR negativo. ¿No está? Entonces, esa es pregunta de examen. Caso sospechoso, fiebre de un lugar endémico, sin signos adicionales, o solo uno. Fiebre endémico y dos. PCR positivo, PCR negativo. Así que, así que. Doctor, ¿y cuáles son los signos de alarma? Les dije cuáles eran. Hemos hablado, ¿se acuerdan? Una plaquetopenia. ¿Dónde estás? Acá está. Y una concentración del hemato. Crít. Adicionalmente, ¿qué les dije? Dolor abdominal intenso y continuo. Vómitos persistentes. Y acumulación de fluidos en algunas zonas. En algunas zonas. ¿Puede haber sangrado? Sí, pero leve. Solo de mucosas. Lu, ¿por qué habría letargia e irritabilidad? ¿Quién explicaría la letargia y la irritabilidad? La deshidratación. La deshidratación. ¿Y qué explicaría la hepatosplenomegalia? La constante caída de plaquetas que da una lisis plaquetaria que está aumentando el hígado y el vaso. ¿Ya? Eso. ¿Y cuáles eran los tres signos de severidad? Esto es pregunta de examen, ¿no? Esto es pregunta de examen en AM, sobre todo en AM. El líquín, líquín severo de plasma, que se evidencia por shock, síndrome de distrés respiratorio o derrames masivos. El sangrado severo, el sangrado severo clínico, ¿correcto? Evidenciado. Y la falla multiorgánica de hígado, cerebro, corazón. Estos tres, A, líquín o escape, sangrado severo y falla multiorgánica, son los tres criterios de severidad del líquín. Muy bien. Seguimos, seguimos. Acá debería terminar la clase. Pero en la residencia vienen muchas preguntas y ya vino dos en E-Salud sobre el manejo epidemiológico del dengue. ¿Está bien? Vamos a tener que hablar un poquito de los tres escenarios del dengue. Escenario 1, escenario 2 y escenario 3. Yo te dije hace un rato, puede haber en tu tierra mil moscos, pero queda lo más importante, el caso. Entonces, ¿cuál crees el peor escenario? El peor escenario es cuando hay el vector, pero también hay el caso autóctono. Este es el peor escenario. ¿Correcto? ¿Cuál crees que sea el escenario anterior a este? Que hay el vector, pero no haya casos. O si es que hay el vector, hay casos, pero ese asterisco, ¿qué significa? Importados. Casos importados que no son de la zona. Cosa que les da una cuarentena y se acabó. Y finalmente, ¿cuál es el mejor escenario de todos? No hay vector, pues. Si no hay vector, no hay casos. ¿No está? Eso. Entonces, escenario 1, no hay vector, no hay casos. Simplemente haces una vigilancia de entomológica de por lo menos 500 viviendas. La base, mira, eso, voy a ver, tienen reservorio de agüita, unas muestritas por ahí, no, no hay el vector. Si hay caso, perdón, si hay vector, pero no hay caso, entonces tu encuesta entomológica sigue, pero ya no es trimestral, es mensual. Porque ya hay moscopro, ya hay moscopro. ¿Ya? Y esta es pregunta de examen en residentado, control de larvas al 100%. Hay que, en todas las viviendas, erradicar los criaderos donde hay agua estancada. ¿Ya está? Pero potable. Doctor, y si ya tengo un caso, ¿qué vas a hacer? Si hay un caso, ¿cómo me va a contagiar el caso? ¿Qué tiene que haber? Picadura, ¿no es cierto? Mosquito que pica y vuela al otro lado. Entonces, ¿a quién tengo que matar? ¿Al paciente? ¿Dónde está? Al mosco. Entonces, control del vector adulto focalizado. Me voy a su casa del paciente y le fumigo unas cuantas casas alrededor, porque tampoco es que el mosco va a volar de acá, pues, hasta, no sé, pues, el caraballo. El mosco no hubiese hasta allá, no sé, por acá nomás. Entonces, el mosco tiene un radio de acción corto, hacemos un control del adulto corto. ¿Ya está? Pero si ya tengo un vector y ya tengo un caso, ¿cómo se contagió ese caso autóctono? Por otro autóctono. ¿Y sabe Dios cuántos llamas habrá? Estoy en una epidemia. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Control al barrio y control del vector en todo el distrito. ¿Ya de dónde sabes? ¿De dónde ha venido ese caso? Por ende, este es el peor escenario. Por eso, miren acá. Miren acá arriba. ¿Alguien quiere llegar al escenario 3 de epidemia? Nadie, pues nadie. Entonces, en el escenario 2, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Entonces, miren acá, el escenario 2, ¿no es cierto? ¿Cómo son los riesgos? Se dice que es bajo riesgo cuando menos del 1% de las casas tienen criaderos. Ese es el índice aérico. Y se llama de alto riesgo cuando más del 2% de las casitas tienen el criadero. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengo un distrito que tiene alto, alto riesgo? Localidad de escenario 2 con alto riesgo. ¿Qué pasa con ese distrito? Lo pinto de rojito en mi mapa. Ese es un foco potencial de D. De 1 a 2 amarillito, menos de 1 verde. Si es escenario 1, no me preocupo porque no hay vector, le pongo gris. Y si es una localidad sin riesgo, por ejemplo, eres cerumista de la posta a 5.000 metros de altura. Ahora, blanco nomás, no te va a dar dengue, nunca. Y no va a haber dengue. En cambio, si eres cerumista de menos de 3.000 metros, pero no has encontrado vector, ¿qué escenario es ese? 1. Localidad de escenario 1. Pintas de gris. ¿Ya, chicos? Es solamente criterio común, pero sí tienen que tener los conceptos. No puedes memorizarte porque te aburre. Así que la palabra es, ¿qué me preocupa en el dengue? El caso autóctono. Autóctono, porque ponen un montón de mosco, sin caso no pasa nada. Escenario 3, caso autóctono. ¿Cuál será el inmediato anterior? Hay mosco, sin caso. ¿Qué debo hacer en ese escenario? Controlar las casas. 1% más de 2%. ¿Tres escenarios? ¿Tres colorcitos? No, porque hay también un colorcito para el escenario 1 y un colorcito para el que no tiene riesgo absoluto de dengue. ¿Ya está? Muy bien. Hacemos el acabado dengue. Ahora, rapidito nomás, solo un breve comentario sobre su primo. Este es su primo malo, la fiebre amarilla. ¿Ya? Vamos a hablar las diferencias y semejanzas. La fiebre amarilla es igual a un flavivirus. Igualito. Monocatenario, igualito. Pero la primera diferencia. La fiebre amarilla tiene un ciclo selvático y un ciclo urbano. Selvático por el Aemagogus, que contagia mono, 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 mono. Y el ciclo urbano por Aedes aegypti, que se contagia entre humanos en la ciudad. Uno es selva, otro es ciudad. Doctor, entonces, ¿cómo se han contagiado? Fácil, pues. Una persona se fue a la selva virgen. Virgen. ¿Está bien? Entonces, si ustedes ven, tú vas a ir a Brasil, por el aire, no te piden vacuna. Pero si vas a ir por carretera, te piden vacuna en la frontera. Entonces, cuando atravesamos la selva virgen, por cualquier motivo, viaje, te vas a talar ilegal tus árboles, a lavar oro, no sé. Te van a pedir vacuna. 17D contra el virus de la fiebre amarilla. Es una vacuna que está en escasez y en los países endémicos se debe aplicar al quinceavo mes de vida. Muy bien. Eso van a ver también en P.A.T.R. En el Perú, el único lugar donde se ha reportado es en toda la zona Arrupa-Arrupa, o sea, en la selva alta. En la selva alta. ¿Verdad, chicos? Ahí está. Doctor, ¿y por qué tanto miedo al virus de la fiebre amarilla? Ah, no, es que este es bravo. Es igualito que el dengue, todo su ciclo es lo mismo, pero hay un truco. En su fase crítica, en su fase crítica, ¿cuántos entraban a la fase crítica del dengue? Menos del quince, veinte por ciento, menos. Acá entran más del veinte por ciento. O sea, tienes mayor chance de severidad. Bueno, fuera con eso, no. A diferencia del dengue, mientras el dengue se especializaba en un endotelio que daba deshidratación, que te podía manejar con agüita, este se especializa en un endotelio, pero consangrado. Te mueres de shock hemorrágico. O sea, te da hemorragia severa del tracto gastrointestinal, el famoso vómito negro que le llaman en la selva, el vómito negro. Y, bueno, fuera que hasta ahí ya, doctor, le vamos a decir transfusiones. No, este virus, maldito, se lleva al hígado y te hace falla hepática por necrosis lobulidad. Tanto es así que el signo patognomónico es post-mortem. Hay que ver en el hígado la necrosis, los cuerpos de Culsivan y los cuerpos de Torres. El gold standard de fiebre amarilla es post-mortem. Entonces, por esas cosas, la fiebre amarilla es un virus muy temido, muy temido. ¿Ya? Solo se debe manejar en un hospital que cuente con UCI. ¿Ya? Y esta es la famosa, la famosa luna de miel que tienen. Se infecta, cae la fiebre, pero esa caída solo está visorando el fin. Porque esta caída antecede a la fase hemorrágica histérica. Así que la fiebre amarilla es un síndrome febril-ictero-hemorrágico. Febril-ictero-hemorrágico. ¿Ya está? Eso significa. Esta es la calaverita. Ahí está. La muerte en el paciente. ¿Ya está? Primo rayado. Felizmente hay que vacunarse. Y mejor no vaya a ser la selva virgen. ¿No es cierto? ¿Hay brotes en ciudades? Claro que hay. Ahorita Río está pasando con un brote. Río de Janeiro tiene un brote de fiebre amarilla. ¿Perdón? Muy bien. Bien, trigo. Seguimos. Ahora hablemos de los primitos nuevos. Ya, como estos son largos y extensos y no hay hasta ahora preguntas en ningún historial de bancos, ha venido en el recientado un poco de chikungunya, entonces vamos a hacer la tabla resumen de la norma técnica de dengue. La norma técnica de zika, dengue y chikungunya tiene esta tablita de resumen que se las comparto que es súper fácil. La idea es que hagamos el contraste. ¿Ya? Entonces, todos van a afectar al humano, ¿correcto? Todos tienen una transmisión vectorial, ¿no es cierto? Pero acá está el truco. Acá está el truco. Primera parte de la mnemotecnia. Zika, virus del zika con zeta de sexual. ¿Pero tú te conté la zeta? Ponle zeta. Sexual. Zika sexual. Es el único que ha demostrado transmisión por vía sexual, varias semanas inclusive, de que el paciente ya haya curado. Por ende, puede tener transmisión vertical. Vértica. Ahí está. Sexual vertical. En las incubaciones, tiene 5 a 7 días, 3 a 7 días, 2 a 7 días, así que no te dice nada. Las incubaciones es absurdo aprender. Muy bien. Factores de riesgo, niños, ancianos, gestantes, para todos porque es gente debilitada. ¿De qué sistema? ¿De qué sistema inmune? ¿De qué respuesta TH? 1, 2, 1 ya. Los niños pequeños, menores de un año, no tienen respuesta celular adecuada. Los ancianos y personas mayores de 50 bajan la calidad de su respuesta celular. Y las gestantes bajan su respuesta celular para tolerar ese monstruo que les crece en el útero que se llama la celda. Es un monstruo porque tiene cromosomas paternos. ¿Cómo puedes tolerar un órgano de tu gordis, de tu flaquis en tu útero? ¿Cómo, cómo? Solo aplacando tu respuesta celular. Haces una inmunosupresión local a predominio celular para tolerar la placenta. Entonces, ¿qué respuesta en la gestante está aumentada? TH, 2. Por eso las autoinmunes en gestación, ¿qué pasa? ¿Se aplacan o se exacerban? Se exacerban, pues, porque el TH, 2, anticuerpos, está aumentado. En cambio, la respuesta celular es abaca. ¿Está bien? La artritis reumatoide, que es de tipo celular, mejora en la gestación. El lupus, el SAF, dispara. Hashimoto, todo. Eso tienen que aprender. La idea de estar acá es integrar, chicos. Tenemos que aprender integrando. Eso se llama sinapsis. La sinapsis es más fácil cuando da la vuelta. Ya no se va a olvidar, ya. Te apuesto. No vas a olvidar que TH1, TH2, gestante. Ya hiciste el pic. Y cuando veas en meningitis hagamos, ¿por qué al anciano le cubro con ampicilina para listeria? Y cuando el infecto te enseña que listeria tiene respuesta celular, ¡ah! ¡Ciano! Listeria. Celular. ¡Ah! Tiene sentido. ¿Me aguanta? Esa es la idea. Estudiar con tiempo. En verdad los felicito porque están en la primera vuelta. La mayoría viene a última hora. En las fijas, refijas, ultrafijas, fin de año, repasos hiperintensivos. ¿Ya? Entonces, está bien. Esa es la idea de que tenemos tiempo para estudiar. Muy bien. Seguimos. El control. El control en todos es vectorial y educación a la población para que no tenga criaderos. Punto. Acá viene la siguiente diferencia. La fiebre del dengue es moderada y frecuente alrededor del día 5 a 7. O dura alrededor de 5 a 7 días, perdón. En cambio, la fiebre del chikungunya, ahí va la primera nemoteína del chikungunya, es intensa y precoz. Desde el día 3. Intensa y precoz. Entonces, el chikungunya, como su nombre lo dice, es, ¿no? Yo lo asocio, es un nombre muy fuerte, no chikungunya, ¿no? ¿Cierto? Entonces, tienes una fiebre fuerte, intensa, una fiebre intensa y desde días tempranos. En cambio, el chikungunya, sexual, suave, ¿no? Es una fiebre leve, rara, a veces ni hay, y ocurre en los primeros días. Suave, chikungunya, suave, ¿sí te acuerdas? Sexual, suave. Muy bien. Vamos con la cefalea, nuevamente. El dengue sí tiene esa pregunta de examen. ¿Qué cefalea es? Retrocular. Ahí está. Retrocular, intensa y frecuente. Retrocular, intensa y frecuente. Ese es el dato. Ya. Las mialgias, también pueden estar en dengue chikungunya, y es raro en zika. La mnemotecnia sigue calzando porque es suave, tiene suave la actividad. ¿Correcto? Y ahora acá viene el otro. Viene el otro. Chikungunya, se agarra, le gustan las articulaciones. ¿Correcto? Edema de manos y pies, frecuente. Frecuente. ¿Correcto? Poliartritis, acá dice frecuente. Sika y chikungunya van con poliartritis. Pero ¿quién es más? Chikungunya. Tienes chikungunya, poliartritis. Chikungunya, edema de manos, articulaciones. Y mira, 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 mira abajo. Chikungunya concede cronificar. Cronifica frecuente y te da artropatía crónica. Así nunca te vas a olvidar. Chikungunya, fuerte la fiebre, se va con las articulaciones. Poliartritis, edemas y cronifica con C de chikungunya. Artropatía crónica. Artropatía. ¿No está? Bien. Ahora vamos, ya estamos pura diferencia nada más. El Sika, terminamos la mnemotecnia. Sika, sexual, Sika, suave, Sika, sistema nervioso central. Así te acuerdas. El Sika da microcefalia, guiliamba recongénito. Y acá como ven, neurológicas, viene bien claro. Pero posibles y graves. Posibles y graves. ¿Correcto? Posibles y graves. ¿Está bien? Sika, sexual, suave, pero sistema nervioso central. Posible y grave, congénita y Guillain-Barré. Y bueno, ¿algo tiene aparte de eso Sika? Sí. La conjuntivitis no purulenta. Una conjuntivitis no purulenta. Lo único adicional que podrías encontrar en el Sika. ¿Ya está? Entonces, eso que he subrayado, que les he puesto, son los datos más relevantes y jamás se van a confundir entre los tres. ¿Ya? El resto que no he marcado del dengue, no lo marco porque ya lo hemos visto en su teoría. Muy bien. Muy bien.